La Comisión del Ministerio de Cultura visitará en próximos días a Valledupar con el fin de revisar los posibles daños y afectaciones provocadas por las obras del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar en el Centro Histórico, declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el 16 de junio de 2000. Así lo anunció el presidente de la Fundación Amigos del Viejo Valledupar, Aviva, Pedro Antonio Durán, al señalar que también la Procuraduría inició acciones preventivas ante los posibles daños ocasionados en las casas coloniales que datan desde hace más de 400 años en el área fundacional de Valledupar, que registran agrietamientos debido, al parecer, a las vibraciones y excavaciones que se adelantaron para los trabajos de construcción de vías y recuperación de espacio público en el sector. Además, se cuestionó la mala calidad de las obras. Durán indicó que diferentes tramos presentan graves deterioros que evidencian la baja calidad de los materiales. Inmuebles que datan del siglo XVII y XVIII se han visto seriamente afectados a causa de las obras y es imperante que el contratista asuma la responsabilidad de las afectaciones, toda vez que cada vez que llueve el sistema de alcantarillado se rebose presentando un serio problema de salud pública. Cuestionó además que el alcantarillado pluvial no tiene capacidad suficiente de canalizar las aguas que terminan inundando las casas del centro histórico y, en consecuencia, poniendo en riesgo la vida de los que ocupan los inmuebles, así como una estabilidad estructural de los mismos y de la zona, que, entre otras, sostentan una declaratoria de orden nacional como patrimonio cultural de la nación. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la gerente del Sistema de Transporte de Valladupar, SIVA, Catrisa Morelli, verificar e inspeccionar las residencias e inmuebles afectados en el centro histórico por las obras que se han realizado en el lugar. En tal sentido, la delegada provincial del Ministerio Público de Valladupar, en su ejercicio por defender los intereses de la sociedad y de la ciudadanía en general, inició acciones preventivas por los posibles daños, al parecer por las escapaciones y vibraciones que se han realizado de manera continua en el sector, que han causado en las casas coloniales del centro de la ciudad, que datan su construcción desde los años 1600 y son consideradas como patrimonio cultural. Asimismo, los propietarios de las casas han informado no solo el agrietamiento de estas, presuntamente por el uso de maquinaria pesada para la realización de las obras durante largas horas del día, sino también que la mayoría de las viviendas se han inundado, lo que se debe posiblemente a fallas en el alcantarillado pluvial y generando también olores fétidos desde las cañerías y por todo el vecindario. La Procuraduría Provincial de Valladupar señaló a las autoridades locales que con la Ley 397 de 1997 se buscó fijar procedimientos únicos para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la nación, cuya creación obedece a la necesidad de articular todo lo relativo a este, de una manera coherente y orientada, dándole prioridad al interés general sobre los intereses particulares. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.